En esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla podemos ver como Jonathan tuvo que ser encarado por Aileen Mujica y por las demás chicas de la Mesa Caliente Destructiva Encarándolo y diciendo la verdad, donde Jonathan tuvo que revelar si besó en realidad a Leida y rompió toda la relación que tenía con Pepe Gámez Debido a que sería el engaño mostrado y Aileen Mujica pues dijo que sí, que Jonathan había besado a Leida, se habían besado en unos baños y que había pasado muchas cosas Samira también nos reveló en un video que ya no pude encontrar y obviamente pues lo mostraron en la Mesa Caliente Después de esto y de revelar todo esto de Samira, Aileen Mujica dijo que si era verdad y Jonathan desmiente todo y dice que nunca engañaría Obviamente a uno de sus amigos o un conocido y que a Leida Núñez tampoco engañaría a la relación de Pepe Gámez aunque ya termina en estos momentos Pero obviamente han pasado muchas cosas, por eso Pepe Gámez dice que está soltero, Jonathan allá, Samira también dijo el día de ayer que estaba totalmente soltera Que no iba a pasar nada con Jonathan y muchas cosas más, pero al final de cuentas así son las situaciones en la casa de los famosos tercera temporada Nos veremos en un próximo video, chao chao